Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? En esta ocasión os traigo el vídeo de la Glossy Boss del mes de junio. Os voy a enseñar primero la cajita del mes, que es esta. Como siempre, viene así en tono rosita y tal. Debo deciros que ya me llegó hace tiempo, o sea que es que ha sido por motivos de falta de tiempo para poder hacer un vídeo hablando sobre esta Glossy Boss, que es la edición normal, la de junio. Y de paso en este vídeo también quisiera enseñaros que tengo la cajita de edición especial de LAS, que esa la enviaron pues a la casi un mes, lo que pasa que yo no he tenido tiempo, matemáticamente ha sido imposible, y entonces tengo la cajita aquí, la de LAS, y bueno, me encantaría enseñarosla, sé que ya la habéis visto en diferentes vídeos, que es lo más probable, pero yo voy a hacer mi particular opinión sobre la cajita, ¿vale? Porque la verdad es que no quiero que se me quede aquí en casa y no hablar de ella, la verdad ya que me llegó, pues quisiera comentaros un poco qué me ha parecido, ¿no? Entonces voy a empezar primero por la cajita de LAS, o LAS. Y bueno, ahora ya que he probado los productos, porque yo de la marca LAS, pues no he tenido la oportunidad, no me da ni el placer de poder haber probado nada, porque donde yo vivo no hay ninguna tienda, entonces únicamente podría acceder a ella a través de su página web online, y bueno, pues hasta ahora no me había molestado mucho en visitar la página, ¿no? Entonces no había probado nada de esta marca, y ahora que ya he probado ya todas las cosas que vienen en la cajita, pues quería hacer mi particular opinión, ¿vale? De todo lo que he probado. Entonces es la versión más ecológica, como veis es la cajita marrón, esta que ya, según recuerdo el año pasado vino la cajita Beautiful, que ya fue también en este formato, que es con cartón reciclado, ¿vale? Y todo eso, respetando el medio ambiente. Y bueno, la cajita es así, yo estoy encantada con todo lo que viene en ella, ya os contaré un poco qué me ha parecido, bueno, la cajita es esta, venía toda cargada de todos estos productos o super productos, todos naturales y elaborados artesanalmente, ¿vale? Entonces, ¿qué me ha parecido? Pues bueno, vamos a empezar, bueno, estos son los productos que trae la cajita, Dallas Edition, o edición, no sé por qué he dicho edición, pero bueno, todo lo que trae me parece una pasada. Y bueno, son todos estos productos. Bueno, pues algunos productos los he probado, otros todavía no he podido estrenarlos, ¿vale? Y voy a empezar por la crema americana, que es lo que trae la cajita Dallas. Y voy a ir rápido porque también quiero enseñaros la otra cajita, la del mes de junio, ¿vale? Que también está interesante, ¿vale? Bueno, pues es la crema americana, que es un acondicionador, un suavizante con doble potencia, huele super bien, me ha encantado. Huele muy rico, es abatido de vainilla y fresa y cítricos. Y deja el pelo super suave, lo he podido comprobar y si es cierto, que deja el pelo muy suave y huele super bien. Y la fragancia perdura mucho tiempo, casi dos o tres días. Huele genial, trae 100 gramos y bueno, supongo que ya lo habréis visto en otros vídeos de otras chicas, pero bueno, este trae 100 gramos y su precio es de 6,95, ¿vale? Y nada, me ha parecido pues una pasada. Se usa después del lavado y se aclara con abundante agua, como todos los acondicionadores. Después, ¿qué me ha parecido este producto? Por ejemplo, el oceánico. Es un jabón que tiene algas marinas, bueno, algas y sal marina. Y es así azul, esto verde que trae aquí son algas. La verdad, ¿qué me ha parecido este jabón? Pues muy bien, deja el pelo super voluminoso, déjalo muy esponjoso, huele super bien y su olor perdura mucho. ¿Qué más os puedo decir? Deja el pelo super limpio durante dos o tres días, porque ya lo he probado yo, o sea, dos o tres veces. Bueno, es este jabón. Es así una pastilla y la verdad es que mojas el cabello, das un poquito con la pastilla y ya produce muchísima espuma. Trae su latita para poder viajar con él. Si lo llevas de viaje, pues lo tienes en esta lata y lo protege muy bien, cosa que está súper, súper, súper bien. Vamos. ¿Vale? El jabón oceánico. Está valorado en 7,95 y la lata cuesta 4,20. Según creo, decían que las latas las estaban, ya no regalabas la lata, una vez que te compras el champú ya hay que pagarlo aparte, ¿vale? Y este es el oceánico. Después, este producto me ha parecido la caña. O sea, es una pasada, porque es un esfoliante de labios, ¿vale? El bubble gum. Y es un esfoliante, trae 25 gramos y sabe a chicle. Es un labial de azúcar, esfoliante labial de azúcar con sabor a chicle. Es genial, lo he utilizado y te esfolia súper bien los labios. Es así, rosita, como si tuviera azúcar por ahí. Y huele súper bien. Este además también huele como a fresa ácida o algo así. Y este me ha encantado. Este sí que debo decir que es una pasada. Tiene un montón de cantidad y con un poquito te vale para esfoliar los labios. Y bueno, te deja los labios súper suaves y no los reseca nada. O sea, que te los deja súper bien. Creo que tiene aceite de jojoba, si no me equivoco. Bubble gum, sí, tiene aceite de jojoba. Y nada, esta valora 7,50 euros. Es el tamaño grande. ¿Ok? Sí, tiene aceite de jojoba. Les presento este jabón que se llama Sesapil. Bueno, viene así. Es un tamaño muestra. Es como parece un trocito, yo qué sé. Huele riquísimo a cítricos. Y bueno, es este tamaño, ¿vale? Es un tamaño de... A ver, el tamaño muestra es de 50 gramos. Y el tamaño real serían 100 gramos y 4,95. Así que este debe costar, pues, unos 2 euros o así. ¿Vale? De sobritos. Y este vale... A ver, ¿cómo os diría? Tiene ralladura de limón, naranja y lima. Y bueno, pues es una barrita cítrica. Y es para cuerpo, cuerpo y manos y todo eso. Bueno, ya me queda nada más que un producto que enseñaros de esta cajita. Que esta es ya la cajita super... La cítrica es una barrita de masaje más la lata. La lata está valorada en 4,20. Y la cítrica no la he probado, ¿vale? No puedo deciros, pero sí que huele riquísimo. La lata, según es así, se cierra bastante práctica. Esta, sin embargo, cuesta un poquito más de abrir. Pero bueno, tampoco es muy dificultoso abrirla. Y bueno, la cítrica viene así envuelta. Y la cítrica tiene gran cantidad de mango, lima y mandarina. Y es una barrita afrutada que te despierta. Y bueno, se supone que da vitaminas a tu piel, la verdad. Seguro que sí, porque es que huele riquísima. Mira, es así la barrita de jabón. Y es para hacer masaje. Que me encanta. Solo puedo decir que me chifla esta pastilliza. Me encanta, huele de maravilla. Huele super bien. Y nada, esto es la cajita de las. Y ahora voy a pasar a la cajita de junio para que no aburriros. Porque la verdad es que no quería que se me quedara ahí y no enseñarosla. Estoy encantada con esta cajita. Me gusta muchísimo, ya lo sé. Y bueno, es una edición especial. Que ha sacado Glossy Boss y que nada, quería darle a Glossy Boss las gracias. Y ahora voy a pasar a la de junio. La de junio es una cajita que viene así, ya en el formato normal. Esta me llevó ahora una semana y pico también. Tampoco tuve tiempo de enseñarosla, pero lo voy a hacer ahora. Bueno, viene así. Y nos trae, aparte, aparte de la tarjetita, nos trae un descuento de 10 euros para la página web de Zalando. Ya sabéis que venden zapatos, ropa, venden de todo. Así. Y aquí pues la tarjetita con todos los productos. ¿Vale? No sé si me está ahí. Bueno, la tarjetita es bien así. Como siempre. La verdad sí que me ha gustado mucho esta. No puedo decir que viene flojita porque la verdad que lo que trae a mí me ha gustado. Y a mí me toca otro producto de Lass. Que estoy encantada porque ya lo he usado. He tenido tiempo de usarlo. Y ya os paso a explicar su contenido. Bien, vamos allá. A ver. En este caso de lo que trae, pues en realidad todo me ha gustado. Solamente una cosa que a lo mejor, pues no puedo decir que no la vaya a utilizar. Porque es para las quemaduras de la piel. Y tampoco pienso quemarme. Vamos, por ahora no pienso quemarme. Si lo puedo evitar, desde luego no me voy a quemar. Y bueno, es un, no sé, se llama Flama Spray. Y es un spray que sirve para las quemaduras solares. O sea, que si vas a la playa y te quemas un poco, notas que tienes la piel como un poquito... Vamos, que estás un poco requemadilla o algo así que te pones roja. Pues nada, te echas esto. Y no sé, os explico un poco. A ver, aquí la tarjeta. Flama Spray es un regenerador de tejidos en una sola aplicación. Ayuda y proporciona un alivio inmediato y regenera la piel quemada por el sol. Gracias a la estimulación de la producción de colágeno. Es en tamaño original, tiene 75 mililitros y cuesta 15 euros. Yo, la marca Sinclair, si la conozco, es de farmacia. Y bueno, simplemente pues es un spray, como podéis ver, que se aplica en el cuerpo donde te has tenido la quemadura, pequeña quemadura. Y luego si es en la cara, te lo aplicas por la cara. No está mal. Ya os digo que no tenía intención de quemarme, ¿vale? Porque para eso ya lo prevengo yo suficiente. Pero bueno, nunca viene mal tener un producto de estos para una urgencia. Nunca se sabe. Nunca se sabe. ¿Vale? Bueno. Bueno, segundo producto que me ha gustado, que me ha parecido muy positivo, es este bálsamo de la marca, es este, Fixed and Rose. Y es un Lick Balm. Y es un bálsamo labial 100% natural y orgánico, Cherry Blossom. Suave tono cereza. Y este tiene 12,5 mililitros. O sea, es tamaño grande y cuesta 5 euros con 80. Debo deciros que este bálsamo... Uy, que se me cae. Este bálsamo ya mando... La Glossy Boss ya vino con... Uy, mira. Este es el mismo color que las uñas. No me había dado cuenta. Bueno, este bálsamo ya vino uno en forma de latita, así como... En plan muy vintage. No sé si os acordaréis en otra Glossy Boss. Entonces es de la misma marca que ese Lick Balm que mandaron, ¿vale? Entonces debo deciros que es así. Es muy bonito. Muy práctico. Porque es así como de plastiquito. Y este espejo de taponcito también me gusta. Es muy mono. Y bueno, debo deciros que es rojo. Entonces, pues es un bálsamo de labios. Que es así, como rojito. Entonces da... Da como un brillito. ¿Vale? Y huele muy rico. A cereza. ¿Vale? Y huele muy bien. Pues nada, este sí que me ha gustado. Este va a ir para el neceser, para este veranito. Entonces, vamos a pasar al tercer producto que a mí me trae mi cajita. Que es esta máscara de ojos de Derma Eyes. Derma Eyes Color. Sí se ve. Y es una máscara de tratamiento que da volumen. Según creo. Y es hipoalergénica. Y también la he probado. A mí me la han enviado en el tono black. Que es negro. Tono negro. Normal y corriente. Y es un tamaño original. Y está valorada en 24,90. Los precios no... No sé si en realidad estos precios son los que tienen en tienda. No lo sé. Imagino que sí. Pero bueno. A ver. Tiene propiedades emolientes, de brillo y elasticidad. Y es esta máscara regenerante y fortalecedora. Bueno, viene en este envase tan curioso. Porque esto de aquí es como un color marrón o color topo. Y bueno, la máscara... En sí está bastante bien. Aunque trae... Fijaos. El bote. Es bastante bonito. Y viene así. Pues en atrás es el cepillito que está muy apañado. Mirad el cepillito. ¿Vale? Y bueno, sí. El envase me gusta. El envase de fuera exterior me parece muy bonito. Y el producto de dentro, pues no puedo deciros. Pues ya me he maquillado un día con ella. Porque ya la tengo en la cajita ahora dos semanas. Entonces me ha dado tiempo. Y debo deciros que bueno, que es una máscara que está bastante bien. Que alarga mucho la pestaña, la rellena, le da volumen. Y que está súper bien. Y esta también es un tamaño venta, ¿vale? A ver, ¿qué más? A ver, estos son los tres productos. Luego trae este tónico de la casa de Argane. Que no la conocía para nada. Y lo que puedo deciros es que este tónico es de Mousse. Y es un tónico facial. La verdad que huele muy bien. Tiene aloe vera biológica. Es muy refrescante. Y lo que más me gusta es su olor. Que huele a rosas. Que me encanta el olor a rosas, la verdad. Y que puedo deciros que es muy refrescante. Y bueno, que trae 30 mililitros. Y además tamaño original es de 100 y cuestan 20 euros. Así que aquí tenemos 30 mililitros. Y ya os digo. Tiene 30 mililitros y deja la piel limpia y suave. Y además refina los poros. Y hace un efecto lifting. Bueno. Debo deciros que sí lo he usado. ¿Vale? Después de maquillarme lo usé. Y bueno, no está mal. Su olor es muy agradable. Y me gusta este. Igual lo pongo también en el neceser. Y se va de vacaciones conmigo. Y bueno, ahora por último ya. Que me enrollo mucho. El producto número 5. Que me ha encantado. Es otro producto de Lash. Que me ha venido en la cajita. Que es el Lemon Flutter. Que es esta cajita. Esta latita. A ver si lo veis. Lemon Flutter. Trae 10 gramos. El producto original trae 50. Y cuesta 9.30. Entonces aquí tenéis 10. Pero la verdad es que yo me la he echado. Y es. A ver. Es una mantequilla para las cutículas. Y ablanda las cutículas. A ver si lo pongo aquí. Sirve para ablandar las cutículas. Y si no. Hidrata las zonas más ásperas y secas. Como los talones. Codores. Vale. Y debo deciros. Que 10 gramos da para mucho. Y que a mí me ha encantado. Me ha encantado. Porque la verdad que no tenía ningún producto de estos. Y me estaba haciendo falta uno. Porque notaba que tenía las cutículas como un poco endurecidas. Y esto pues lo que está haciendo. Que me las está suavizando muchísimo. Y me las está hidratando. Y este producto viene así. Es como una cremita. Me recuerda mucho este producto al Dr. Philwood de Benefit. No sé si muchos de vosotras lo podéis, lo tenéis. Pero me recuerda mucho al Lemonite. Porque huele a limón. También. Y bueno. Debo deciros que me encanta. El Lemon Flutter. El Lash. Y nada. Esto coges un poquitito así. Y te lo frotas lo que es en toda la zona de la cutícula de la uña. Y suaviza muchísimo. Hidrata muchísimo incluso las uñas. Y que estoy encantada con esto. Con esto que viene en la cajita. Me encanta. Y eso es todo lo que trae. Espero que no me haya enrollado mucho. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis algo que comentarme. Pues nada. Os invito a que lo hagáis aquí debajo. Si queréis suscribiros a mi canal. Pues. Buscáis por aquí arriba. No sé si está por aquí. Porque ahora ya ha cambiado tanto el YouTube. Que no sé dónde están las cosas. Bueno. Que si os gusta mi canal. Subiros. ¿Vale? Y espero. Vuestros comentarios. Aquí en la cajita de informejo. Os voy a dejar el enlace. Para que vayáis a la página web de Glossy Boss. Por si os interesa suscribiros. Si os gusta la cajita. Si os gusta todo lo que viene en ella. Pues que vayáis directamente. ¿Vale? Pues nada. Eso ha sido todo. Os mando un besito muy fuerte. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!